Bisagra hidráulica Dos velocidades de cierre Instalación a piso, capacidad de carga 150 kg Los pivotes y chapa tienen espacio para recibir cristal de 9 a 12 mm Las tapas se instalan fácilmente, no tenemos tornillos a la vista Los pivotes y la chapa dentro de su caja incluyen plantillas para marcar los rezaques del cristal Contra para entrada de picaporte de la chapa Durabilidad, 1.250.000 ciclos Venta por juego, 4 juegos y 8 juegos